No la mires a los ojos No la mires a los ojos No ¡Ay, la concha de Cipolitakis! ¿Cómo pretenden que encuentre y mate a esta mía si ni siquiera puedo ver por dónde estoy caminando? ¡Paseo! ¡Paseo! ¿Dónde estás, Medusa? ¡Acércate y te cortaré la cabeza! ¡Falso ahí! ¡Detente, Paseo! ¿Por qué? Estabas a punto de pisar un cerezo Ah, gracias Mírame, tengo algo para ti No, no me engañarás tan fácilmente ¡Abre tus ojos, Paseo! Estoy completamente desnuda ¿En serio? Te atrapé, pajero Es inútil que te resista Te convertirás en piedra ¡Evera! ¡Paseo! ¡Paseo! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.